Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir una nueva conversación aquí en el canal y en el podcast. En esta ocasión me acompaña Juan Labastida. Juan, primero que nada, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien. Un sol radiante aquí en Culiacán, como casi todos los días del año, todo en orden, a tus órdenes. Excelente, qué bueno. Oye, Juan, pues no te presento porque tienes múltiples roles y justamente más bien para poner en contexto a la audiencia. Cuéntanos qué haces y por qué, a qué te dedicas. Bueno, trabajo como gerente de mercadotecnia para México y Centroamérica en la empresa Enza Saden. Seguramente gran parte de nuestros usuarios la ubican de tus usuarios. Somos una compañía de origen holandés, nos dedicamos a la producción y comercialización de semillas de hortalizas. Tenemos ya cerca de 20 años en México. Yo tengo el gusto y el placer de estar colaborando con esta empresa desde hace cerca de 12 años ya. Adicionalmente, como bien comentas, actualmente soy el presidente de la Asociación Mexicana de Semilleros. Esta asociación aglutina a gran parte de las empresas privadas de producción y comercialización de semillas en México. Tenemos más de 90 socios. Representamos a diferentes eslabones de la cadena. Tenemos socios que son desde agentes aduanales, agentes de transporte, proveedores de insumos y, por supuesto, las empresas de semillas. Quizás es un dato poco conocido. Más de la mitad de nuestros socios son empresas pequeñas y medianas. La gran mayoría de origen mexicano que producen su propia semilla, reproducen semillas de terceros y o dan servicio a la industria de semillas en México. Y es algo que en donde actualmente colaboro. Esta colaboración con AMSAC es voluntario. Es una labor como parte de la industria. Excelente. Oye, pues bastante interesante. Y bueno, pues justamente el tema del día de hoy versa sobre la AMSAC. Ya nos comentaste ahorita un poco al respecto, pero danos con más detalle. Pues cuál es el objetivo de una organización, en este caso de semilleros para el caso de México? Cuáles son los alcances de esta organización? Bueno, con mucho gusto. AMSAC cumple más de 50 años. Durante el COVID cumplimos los 50 años. Entonces el festejo no fue tan bueno como nos hubiera gustado. Esta organización nace con la idea de acercar la mejor tecnología de semillas a los productores. Recordemos que en México tenemos una gran oferta genética, una gran oferta de diversidad. Somos capaces de producir en todo el país durante todo el año diferentes cultivos. Y esto necesita de las semillas adecuadas para cada condición, para cada zona, para cada región. La asociación propone a través de sus socios acercar esas tecnologías convertidas en semilla para los diferentes productores, en sus niveles diferentes de tecnología, para las fechas, para las condiciones que les son relevantes. Somos una institución sin fines de lucro en el sentido de que somos una AC. Representamos a los socios ante la industria y te comentaba, tenemos más de 90 socios de diferentes tamaños. Hay compañías como la nuestra, que es de origen extranjero, aunque trabajamos 99% de los que trabajamos en esa somos mexicanos en México, pero también tenemos empresas 100% mexicanas, tanto en la producción, comercialización e investigación de semillas. Tenemos, te comentaba, laboratorios, diferentes eslabones de la cadena. Excelente. Oye, mencionaste un concepto bien interesante que quiero platicar contigo, que es el de tecnología de semillas. Yo normalmente cuando platico con gente de la industria sobre temas tecnológicos, pues ya sabes, no hablamos de tractores, drones, softwares y todo aquello que nosotros de manera inicial consideramos como una tecnología más quizá en el ámbito digital. ¿Por qué podríamos decir, por qué podríamos hablar del concepto de tecnología de semillas? ¿Dónde está la tecnología ahí? Sí. Recordemos que todo esto que tú comentas gira alrededor de la genética. Los drones, la maquinaria, los fertilizantes, la nutrición funcionan en base a la genética. Necesitas establecer la genética correcta para que todo lo demás la acompañe y logres los resultados. Sin la genética adecuada, la nutrición no funciona. Sin la genética adecuada, los drones tampoco funcionan. Entonces, partimos de la base de que el inicio de los alimentos es la semilla. Entonces, hay años de investigación y muchísimos recursos en generar las semillas adecuadas, insisto, para las condiciones correctas y ayudar al productor a seleccionar cuáles de estas variedades, cuáles de estos conjuntos de oferta genética son compatibles para su zona, para su capacidad, para su época. Eso es lo que intentamos hacer como asociación. Pero hay una infinidad de recursos. Quizás la parte que nos ha fallado, y tengo que reconocerlo como industria, es justamente hacernos más visibles. Ok. Y probablemente muchos de los escuchas no conozcan a muchos de nuestros socios o conozcan a algunos sí o algunos no, y probablemente como asociación no hemos sido tan visibles o somos tan mediáticos para que la gente nos ubique. De hecho, y siempre le antico esto, si no estás en el ambiente del agro y le preguntas si eres casado, a tu esposa no, a mi esposa tampoco, porque están muy relacionadas al agro, pero a alguien que no se escucha, que no esté relacionado en el agro, ¿de dónde vienen los tomates? Entonces, la mayoría de la gente te contesta que vienen del súper. Sí. Y lo cual, pues es correcto, pero atrás de eso, pues tú y yo entendemos la cantidad de esfuerzo que se requiere para que los tomates lleguen al súper y para que el súper lleguen al ama de casa. Pero las compañías de semillas, en términos generales, somos, si bien somos el punto inicial de la cadena, somos poco conocidos al público en general. Eso es muy cierto. O sea, de repente sí siento que existe cierto desconocimiento. Ahorita que tú me dijiste, oye, contamos con 90 socios. La verdad, eso sí me sorprende, porque estoy seguro de que a lo mejor las cinco principales casas semilleras, te las puedo decir, pero después de ahí no sé qué más hay en esta parte de las semillas. No sé qué más engloba AMSAC, nada más para darnos como más contexto. O sea, son empresas de semillas, pero también son distribuidoras. O sea, ¿qué tipo de actores engloba AMSAC? Ah, te va. Yo lo puedo consultar en la página www.amsac.org.mx. Tenemos socios productores de semilla, perdón si nos usamos como ejemplo, en Sassaden, como muchos más, te puedo nombrar varios de los socios, producimos, comercializamos, importamos, comercializamos la genética. Hay otros socios, los puedo nombrar sin que sea Gol o preferencia, sea ninguno en particular, que son socios distribuidores. Te puedo nombrar a Gowan, te puedo nombrar a Kitli, te puedo nombrar a Seeds, a Ager, a Sierra Seeds, a Seedway, que son socios distribuidores. Ellos adquieren la semilla con algún otro socio, incluso con empresas que no son socios, actualmente, y la ponen al servicio de los productores. Perdón, tenemos socios que son laboratorios, seguramente los productores lo saben, las semillas requieren muchas pruebas de laboratorio, que las mismas empresas hacemos, más adicional las pruebas que el gobierno nos solicita para que la semilla llegue a tus manos como productor. Primero, necesitamos de estos laboratorios en México para conducir a cabo, conducir estas pruebas. La semilla de hortalizas en México, en su gran, arriba del 90% es importada, por lo tanto, necesitamos de los agentes aduanales, perdón, que nos brindan el servicio de importación. Necesitamos de los agentes logísticos para hacerla llegar, la semilla es un negocio global, la semilla se produce literalmente, en todo el mundo se produce semilla. El proceso de producción de semilla ocurre similar a un cultivo. Tú siembras un tomate, tú siembras una calabaza, un pepino, un maíz, perdón, lo cosechas, una vez que lo cosechas, extraes la semilla por medios mecánicos en su gran mayoría, y después pasa lo que llamamos el proceso de beneficio, que este proceso de beneficio es la limpia, la selección, el cribado, el tratamiento mismo de la semilla, posteriormente el de envasado, cantidad de pruebas de laboratorio antes, durante y después, para asegurarse que la semilla no contenga patógenos, no contenga virus, no contenga plagas, que son naturales al cultivo y que no quieres extraerte. Por ejemplo, producimos semilla, nosotros y muchas empresas en África, en China, en Sudamérica, pues no quieres arriesgar a que de manera inintencional vengas arrastrando algún virus, alguna plaga de un país extraño y lo traigas a México. Por eso las pruebas de laboratorio son tan importantes para asegurar que ninguna de estas plagas o enfermedades se transmite a través de la semilla. Una vez que haces todo eso, se empaca la semilla y entonces empieza el camino de la semilla desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Francia, desde Inglaterra, hacia México, primero a la aduana y después al centro de distribución de la compañía y después al productor. Pues como verás, hay muchos pasos, hay muchas personas involucradas y todo eso requiere mucho personal y mucha tecnología. Y curiosamente, como bien comentas, sí creo que mucho de esto que comentas es invisible ante el público en general, obviamente, pero incluso ante la misma gente que estamos en el agro, que de repente pues dices, bueno, necesito semilla, pues voy a la agroquímica y ahí la consigo, pero no ves el todo que hay detrás. Aquí con lo que comentaste me surgió la duda de, en el caso de México, ¿cuáles son esos organismos del gobierno que tienen que hacer estos estudios o quién se encarga por parte del gobierno de checar que toda la industria de semillas esté en orden? En primer lugar, Senacica, que es la autoridad rectora, todo lo que tiene que ver con sanidad vegetal, cerró la otra vez en Senacica, y adicionalmente existe el SNICS, que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. SNICS, todas las empresas productoras y comercializadoras reportamos a SNICS. En el caso de las hortalizas, tenemos convenios de colaboración. Recordemos que, lastimosamente así es, México no produce semillas de hortalizas, las importamos en su gran mayoría. Sí producimos, pero no en la capacidad de lo que se requiere para surgir las necesidades. Pero sí se produce semillas de hortalizas. Por ejemplo, aquí, Juan, si me tuvieras que decir un porcentaje, o sea, ¿qué porcentaje de semillas de hortalizas se importa y qué porcentaje se produce en México? 97, entonces, ¿importada? Vaya. Contra producción nacional. Lo que se produce en México, al menos te hablo de nuestra experiencia o de las experiencias que conocemos al interior de Antac, se producen materiales que no necesariamente se cultivan en México. Producimos materiales para otros países, producimos... También recordemos que las semillas tienen, seguramente el término es muy conocido, parentales. Entonces, hay una línea de tomates que se conecta con otra línea de tomates para generar un híbrido. Entonces, probablemente en México produzcamos algunas líneas de algunos tomates. En otro país se producirán otras líneas y en un tercero se lleva a cabo el proceso de... Ahora sí que de generación de estas semillas. A veces es un poco por seguridad de no tener todos los materiales juntos, aunque la piratería o la biopiratería es mínima, creemos que las compañías deciden mitigar los riesgos de esa manera. ¿Y qué crees que le haga falta a México para convertirse en un mayor productor de semillas? ¿Nos falta especialista? ¿Nos falta la superficie? ¿Qué nos falta? Yo creo que tiene que ver, y como Antac estamos trabajando de mano con el gobierno, sobre temas de propiedad intelectual, es uno de los principales retos. Las compañías, digamos que se pueden... Les gustaría contar con más medidas de protección intelectual de las que contamos actualmente. Como Antac apoyamos fuertemente estas iniciativas, estamos trabajando de la mano del gobierno para acercarnos a que estas iniciativas se puedan cumplir. Y creemos que en la medida que estas iniciativas se lleven a la práctica, México podría participar de una manera más importante en la producción de semillas, sin duda. ¿Nos convendría convertirnos en un productor importante de semillas? ¿O estaríamos, digamos, compitiendo en un mercado que a lo mejor no nos conviene y nos resulta a lo mejor más económico, en este caso, importar las semillas? Yo no creo que sea un tema de economía como tal. El valor de la semilla no está exclusivamente ligado a su producción, en el sentido que hay una gran cantidad de estudio, de trabajo detrás de cada híbrido, de cada material que se desarrolla. Entonces, insisto, el valor del consumidor no está exclusivamente ligado a la capacidad de producción. Seguramente sí hay lugares donde resulta más conveniente por tiempos, por manera de obra calificada, por certificaciones producir que en otros. Personalmente creo que México podría convertirse en una potencia productora de semillas, pero nuevamente tendría que pasar algunas cosas, insisto, que las compañías del gobierno tuviéramos esta apertura a los cambios que se han propuesto en propiedad intelectual para potenciar que eso suceda. Ok. Aun dándose estos cambios, no puedo asegurar que al día siguiente tendríamos una avalancha de inversiones para producirse bien en México, pero creo que abriría la puerta a tener esas conversaciones. ¿Cuáles son, Juan, las principales potencias productoras de semillas en el mundo? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos para tener más contexto? Sí, te comentaba, la producción de semillas es un negocio global. Muchas semillas se producen en Suez que asiático por especialización. Indonesia, Malasia, China, Filipinas, son países, Vietnam, son países que han invertido de muchos años atrás en perfeccionar sus capacidades técnicas y tecnológicas para producir semilla localmente en las Américas y Estados Unidos produce una cantidad importante de semilla y de hortaliza. Chile es lo que llaman counter season o contratemporada, que por estar en el otro hemisferio, el clima facilita que en algunas fechas del año sea muy conveniente, pero incluso nuestros vecinos de Guatemala producen semillas de manera regular, Argentina, esto es básicamente de hortalizas. En el caso de granos, como es el maíz, el frijol, el trigo, en el caso del maíz somos casi autosuficientes en la producción de semilla de maíz. De hecho, me parece que incluso exportamos algo de semilla de maíz. Ok. En otros granos, trigo no tendría tantas seguridades y somos autosuficientes, pero sin duda en estos cultivos también se produce mucha semilla local. Órale, está interesante ese tema. Volviendo a la AMSAC, ¿qué requiere una empresa, obviamente dentro del rubro semillero, para ingresar a la asociación? ¿Y cuáles son las ventajas de un asociado en comparación de un no asociado? Básicamente, la AMSAC somos un gremio abierto, estaríamos encantados de siempre recibir más socios. Basta con llenar una solicitud, tener un par de recomendaciones de alguien de la industria. Típicamente recibimos varios nuevos socios al año. Son muy pocos los socios que deciden dejar la asociación. Tenemos algunos casos, pero son los menos. Y prácticamente te ayudamos en muchas cosas y te enumero algunas. Hay diversos trámites ante el gobierno federal, Senasica y SNIC, que se tienen que realizar para la importación, para el registro, para el manejo de semillas. Te ayudamos. No los hacemos por ti, porque tú sabes lo que se necesita hacer como empresa, pero te ayudamos. Si no estás seguro si es una ventanilla o la otra, si necesitas el papel de este documento o de este otro, te ayudamos a hacerlo. Hay muchos trámites que por su naturaleza son complejos o complicados o tardados. No los podemos facilitar en el sentido de, ah, te vamos a poner por delante la fila. No, simplemente te ayudamos a entender cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos, quiénes son las personas con las que hay que contactar. Como ANSAC servimos de contacto para facilitar eso. Y muchos de los casos son lo que les duele a Semillas Olmo, les duele a tres o cuatro más socios de la industria. Sí. Entonces es mucho más fácil acercarnos con la autoridad con tres o cuatro casos similares para buscar una solución común que atender a cada caso en particular. Adicionalmente, llevamos a cabo talleres, seminarios, capacitaciones, la mayoría con costo apenas de recuperación. No, antes no somos una empresa con fines de lucro. Entonces buscamos dar los servicios que el asociado requiere. Tenemos mucho contacto con las embajadas, con los organismos de registro de semillas de propiedad intelectual de diversas partes del mundo. Participamos activamente con la Asociación Americana de Semilleros, que son las compañías con base en Estados Unidos, con la Sociedad de Semillas de las Américas, que representa a las compañías de semillas de Centro y Sudamérica, con el Instituto Internacional de Semillas, el ISF, que representa a nivel global a muchas compañías de semillas. Eso es un álbum de los servicios que ofrecemos. Y también funciona, y lo puedo decir, si me permites, como networking. Creo que es muy importante que como compañías de semillas, como distribuidores de semillas, nos acerquemos, tengamos esas pláticas, qué te duele, qué estás haciendo, qué podemos compartir. Porque trabajamos en un ambiente de sana competencia. Sí somos competidores ante el mercado, sin duda. Tenemos un código de conducta precisamente para ayudarnos a entender mucho mejor esto. Pero tenemos necesidades en común. Las necesidades que tenemos en común, presentémoslas en común. Busquemos cómo resolverlas en común. Tenemos grupos internos de trabajo, tenemos un grupo de comunicación, un grupo específicamente de vegetales, un grupo de temas fitosanitarios, un grupo exclusivamente para fines, un grupo para tratamiento de semillas. En fin, tenemos varios grupos interactivos donde como socios y asociados participamos. A mí me duele esto, yo necesito apoyo con esto, les quiero compartir mi historia de éxito de esto u otro, y así es como funciona. En este caso, ¿se unirían también bajo AMSAC para competir con otros países? ¿Existe este como lineamiento o idea de nos unimos también para competir con la competencia externa de otros países o eso no llega a ocurrir? Como te comentaba, siendo esto una industria global, muchas de las empresas que forman parte de AMSAC también forman parte en sus respectivos países de las asociaciones equivalentes. Puntualmente, en Estados Unidos, que es la American Seed Trade Association, ASTA, muchas empresas socios de ASTA, sus filiales en México son socios de AMSAC, y también son socios de la SAA, la que te comentaba, de Centro y Sudamérica, y probablemente en Europa sean socios de la International Seed Trade Association. Entonces, siendo esto un negocio global, los temas puntuales de nuestra empresa en México se atienden en México, los temas puntuales de esta empresa o de cualquier otra en Estados Unidos se atienden en Estados Unidos, pero no es un tema de competencia, porque los maíces amarillos que funcionan en Iowa pues no necesariamente funcionan en México. Si existiera el interés de una empresa productora de semillas en Iowa, mexica, mediano o grande, de incursionar en México, probablemente AMSAC le podría facilitar el contacto con empresas que lo representen o que ya lo representan o algún panorama en nuestro conocimiento. Este es el mercado mexicano de maíz, así funciona, son estos datos. Tú como empresa de maíces de Iowa, que estamos imaginando, esta es la información, tú desarrollas tu estrategia, tú desarrollas tu estrategia comercial y el mayor de los éxitos. Ya, ok. En el caso de México, ¿cómo está el mercado de semillas en este momento? ¿Qué nos puedes decir a lo mejor en comparación con hace 10 años? Vamos a, ¿va la alza, va la baja, se mantiene estable? ¿Qué nos puedes comentar? Hemos notado, y lo cual es muy positivo, muchos nuevos jugadores, tanto nacionales como extranjeros, es un mercado que se mantiene muy activo, año con año vemos nuevos integrantes, tanto en AMSAC como en el mercado, tanto de semillas de hortalizas, como de granos, como agentes logísticos, en fin, es algo muy, muy bollante, realmente es, insisto, un mercado muy activo, y quizás comentábamos, es poco visible, creo que la parte que, somos la parte menos sexy de la industria, la verdad, nunca sube hablar de nosotros, como asociación, poco, insisto, seguramente cada productor tendrá sus preferencias hacia una, dos o tres marcas, dependiendo del cultivo o de la acción geográfica donde se encuentre, lo cual está fabuloso, pero quizás no conozca las otras seis, siete opciones que también existen en México, o diez o más, ¿no? Es más labor de las empresas hacer ese acercamiento con los productores, no corresponde la asociación ir a presentarle a Olmo a cinco compañías de semilla, esa es labor de las compañías. Ok, sin duda, me llama mucho la atención esta aparente invisibilidad para algo tan importante, ¿no? Pues como ya lo mencionaste, la semilla es el punto de la cadena, el punto de inicio de la cadena productiva y de repente llegamos a desconocer tanto del proceso, o sea, todo esto que me estás comentando de los países, de cómo se organizan y todo, pues no es algo que normalmente toquemos en temas platicando con gente del agro, pero que bueno, pues justamente para eso los estamos tocando en este momento. Juan, ¿cuáles serían en este momento a nivel global los principales retos de la industria de semillas? El talento, sin duda, en términos generales, las nuevas generaciones están un poco alejadas del agro, si estás alejado del agro, estás un poquito más lejos de las semillas, insisto, no somos la parte más sexy de la cadena, entonces los nuevos ingenieros agrónomos, los nuevos biotecnólogos, los nuevos genetistas, hay poca vocación para estas carreras, creemos que es algo que sin duda todos los estados en el agro pudiéramos o deberíamos incentivar, recordemos, si no hay agro no hay comida, sí, está muy padre y con todo el objeto hacer tiktoker, hacer comunicación, que está todo, y se tiene que hacer, sin duda se tiene que hacer, pero si no somos capaces de generar la nueva oleada de ingenieros agrónomos, de biotecnólogos, de genetistas, de técnicos de laboratorio, no vamos a enfrentar un riesgo mañana ni pasado, pero quizás en el mediano plazo sí pudiéramos tener alguna complicación, afortunadamente sigue habiendo y esto probablemente no sé si sea en todas las industrias del agro, en todas las ramas del agro, esto es muy familiar, quien ha estado en las semillas generantes se transmite de generación en generación y es probable que la siguiente generación que ha estado en semillas quiera seguir este camino, pero tienes que acercarte. En este punto del talento, ¿cómo entra un ingeniero de una carrera agronómica recién egresado al mundo de las semillas? ¿Qué carreras debes tener o hacia dónde te debes enfocar para que entres en una empresa semillera? Hay de todo, o sea, de diferentes, se requieren diferentes tipos de talentos, sin duda, yo creo que una parte muy importante más allá de los proyectos agronómicos que son, vaya, esa es la base, sin duda, el aprender un segundo idioma, preferentemente el inglés, es algo que yo no dejo de insistir, creo que en la medida que seamos capaces de mejorar nuestra educación y nuestra educación personalmente creo que pasa por aprender inglés, te abre más puertas. Ok. Si bien la mitad de nuestros socios en el caso de Amsac son empresas mexicanas, sus contrapartes son globales, entonces, el ejemplo este del productor de semillas de maíz de Ayahuas que existe, pues probablemente no habla español, pero sí tiene interés en participar del mercado mexicano, yo como recién egresado, ¿cómo le ayudo? y no necesariamente tengo que trabajar para él, ¿cómo me convierto en su socio? ¿Cómo le ayudo a generar empleos en México, a generar valor en México, ¿cómo le ayudo si no hablo inglés? Primero tienes que saber comunicarte con él, poder comunicarte con él. Me espero que venga y aprenda español, muy bien, pues a lo mejor va a tardar cinco años o a lo mejor se va a ir a otro país donde su facilidad de comunicación es más rápida y dejamos a México para otra ocasión, pero las compañías de semillas en general publicamos una gran cantidad de vacances, generamos en México cientos o miles de empleos, en verdad, nuevamente creo que igual somos poco visibles, pero si tú ves las páginas públicas y te van a nombrar a varios que son bastante grandes como Bayer, como Singenta, como nosotros mismos, como Ensa, puntualmente en Ensa somos cerca de 100 personas, 99%, 95% mexicanos, tenemos varios compañeros que no son mexicanos radicando aquí en México, pero me tengo a decir que Zacata, por ejemplo, también de Ritalizas, deben ser 75, 80 personas, Novacen de maíces deben ser más de 100 personas, los procesos de generación de semillas, de reproducción de semillas, ocupan muchísima gente y talentos especializados, manejar una cribradora, manejar una seleccionadora, manejar tratamientos de semilla, empaques, son trabajos altamente, altamente calificados, por supuesto que hay trabajos con todo respeto más básicos que son directamente en el campo, que son muy necesarios, pero hay mucho trabajo de back office, se requiere asistencia legal, se requieren contadores, se requiere gente que haga comunicación, se requieren cualquier cantidad de recursos humanos, somos un negocio muy complejo, expertos en logística, expertos en almacenaje, expertos en una cantidad de temas, insisto, quizás somos menos visibles, pero espero que esta charla pueda acercar a nuevos talentos a la industria de semillas porque los necesitamos, en verdad los necesitamos. Quien está interesado necesita dirigirse por ejemplo a las páginas de las empresas semilleras para ver las ofertas o AMSAG como organismo agrupa digamos en algún lugar todas las ofertas laborales que hay. Típicamente las empresas las publican por sus medios o recurren a agencias especializadas la AMSAG en sus redes sociales comparte las vacantes que los socios a su vez le comparten. Si yo como tengo una vacante y deseo que AMSAG me ayude a publicarla lo hace sin ningún costo y ahí puedes encontrar algunos vacantes pero yo creo que la recomendación sería buscar directamente en las empresas del sector insisto solo en AMSAG hay 90 socios y hay otra cantidad muy importante de empresas que estamos trabajando para que se asocien pero te sorprendería la cantidad de empresas de semillas que hay en México. ¿En la web de AMSAG hay algún directorio público que se pueda consultar sobre todos los socios? Me parece que sí dame oportunidad y lo revisamos típicamente la página de contacto de los socios es pública si tenemos algunas secciones dentro de la página de ANPAC que son reservadas pero típicamente los nombres de los socios son públicos Semillas Berenson Semillas Treviño Novacem Harris Morán Rick Swan Ager Sierra Vidacem Kim Seeds especialistas en papaya y perdón me van a faltar un montón no estaría difícil que te las sepas todas en memoria en los 90 sí se me complica un poco pero son empresas algunas con alcance regional algunas con alcance nacional algunas con alcance internacional papalocla por ejemplo que produce pastos es quizás uno de los otros más muy específicos ellos se dedican a la producción de semilla de pasto en México y son increíblemente exitosos pero quizás si no estás en el sector de pastos nunca sube hablar de ellos sí así es pero son increíblemente exitosos saludos si nos están escuchando Alejandro Bravo Nicolás son increíblemente exitosas talentosas especialistas en papaya somos México todos los países productores de semilla de papaya más grandes del mundo somos de los mayores productores exportadores de semilla de papaya y quizás no lo hemos dicho con la fuerza que se merece nos hace falta comunicación eso sí porque cosas buenas se hacen y ahorita como estamos viendo en el área de semillas hace falta difundir mucho todo esto que hacen sí trabajamos de manera colaborativa con el CIMIT según te lo ubicas el centro internacional de mejoramiento de maíz y tuigo trabajamos con algunas colaboraciones trabajamos con organismos de gobierno con INIFAP con el colegio por graduados con la universidad autónoma Antonio Narro con la mayoría de las universidades agrícolas de México tenemos algún tipo de convenio de colaboración de asistencia porque nos interesa el campo mexicano sin duda estamos claramente interesados en el campo mexicano al igual que estas instituciones al igual que estas entes y por supuesto con el gobierno federal con los gobiernos estatales somos claramente apartidistas en estos 50 años hemos trabajado con todos los gobiernos elegidos en México no tenemos ninguna vocación hacia ningún partido ni ninguna preferencia hacia ningún color trabajamos con las instituciones y con las personas excelente Juan además del reto del talento ¿cuál sería otro reto de la industria global semillera? después del talento claramente el cambio climático viene a ser un reto para todos nosotros no te apures el claramente pregunta el el cambio climático el cambio climático es algo que nos viene a afectar a todos y viene a afectarnos en la medida que tenemos que ser capaces de crear o mejorar semillas para estas nuevas realidades pues si la temperatura global cambia si la sequía aumenta si este tipo de condiciones se vuelven permanentes pues probablemente los materiales que habíamos desarrollado para condiciones normales pues ya no sean suficientemente buenos en las nuevas condiciones pues todo el día todos los días en diferentes partes del mundo estamos probando nuevos materiales cómo se adaptan cómo funcionan cómo resisten cómo podemos acercarnos a que esto a que esto se haga cada vez mejor así es ese es un enorme reto no el tema de nuevas semillas adaptadas a las nuevas realidades pero bueno a las nuevas condiciones exactamente oye Juan pues gracias por venir a contarnos un poco sobre lo que hacen en AMSAC la verdad si está bastante interesante y ojalá esto les dé un poco más de difusión porque todo esto que hacen es bien importante y como te digo muchas veces queda oculto incluso para los mismos profesionistas del sector agro algún comentario final que quieras compartir con la audiencia con mucho gusto vamos a realizar nuestra convención anual perdón este es un evento que llevamos a cabo justamente en el interés de los socios en el interés de la industria este año la vamos a llevar a cabo 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Guadalajara tenemos esta reunión de tres días donde platicamos discutimos nos ponemos de acuerdo justamente qué está pasando en la industria qué viene qué hay que hacer por dónde debemos acercarnos tenemos componentes interesantes en temas de cambio climático en temas de sustentabilidad en temas regulatorios recordemos comentaba que uno de nuestros socios principales es el gobierno tanto el gobierno de México como el gobierno de otros países trabajamos necesitamos trabajar de la mano cercanos a entender si hay algún cambio en la regulación para la importación de semillas a México cómo nos afecta esto como industria cómo como empresa tengo que arreglar o ajustar algunos de mis parámetros y te comentaba este tipo si estos cambios se dan pues no afectan a una empresa en particular nos afectan a todos entonces en esta reunión nos tratamos de entender esos cambios ponernos de acuerdo platicar con nuestros colegas con nuestros contrapartes en otras partes del mundo que los invitamos a asistir a esta reunión porque nosotros también asistimos a este tipo de reuniones en otras partes del mundo para entendernos mejor ok es un evento abierto a la industria típicamente asistimos las empresas de semillas es una invitación abierta a que nos acompañen que participen en breve te va a llegar la invitación formal creo que vale la pena entender un poquito más la industria conocer más de cerca a los participantes qué hacemos por qué lo hacemos y cuál es el fin último que es ayudar a poner alimentos sobre la mesa totalmente de acuerdo entonces no hay alimentos exactamente entonces quien tenga la oportunidad de darse la vuelta por allá entonces 8, 9 y 10 de octubre a Guadalajara me imagino que en la expo en donde están las instalaciones de la expo no, no lo hacemos en un hotel te comparto la decisión en breve es un evento que insisto de la industria no es un evento masivo ok más sin embargo insisto está abierto a quien nos quiera acompañar estamos compartiendo una agenda quizás es la parte justamente como no es un evento masivo porque insisto seguimos siendo un poco limitada nuestra comunicación porque quizás no hemos sido capaces de transmitir este mensaje con la fuerza de que la semilla es la base de la alimentación sin duda pero quizás yo como productor no veo a la asociación o no veo la razón de participar en este foro de la asociación mas sin embargo las empresas del sector es algo que año con año separamos la fecha nos preparamos y asistimos porque como sector es muy importante si, si, sin duda compárteme la información y ya con gusto la estaré compartiendo en los episodios para que si alguien está interesado en involucrarse en la industria semillera nacional en este caso pues lo pueda asistir y pueda estar más de cerca en esta industria Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta conversación gracias gracias